Agentes de serenazgo de Chilca acudieron hasta las intersecciones de la calle Real y el pasaje Los Héroes en el barrio de Azapampa ante un presunto robo. Al llegar al lugar, conjuntamente con efectivos de la Policía Nacional del Perú, intervinieron a un sujeto de 30 años de edad aproximadamente, quien minutos antes había arrebatado el celular a una pareja de enamorados. La joven víctima del robo, quien se hallaba con signos de ebriedad, manifestó que salía de una fiesta junto a su pareja y fue en la vía pública que el presunto delincuente junto a dos acompañantes le arrebataron el equipo móvil, siendo retenido inmediatamente por agentes de patrullaje a pie que vigilaban por el lugar. Finalmente ambas partes fueron trasladados a la comisaría de Chilca para la identificación y diligencias correspondientes. En horas de la madrugada, a mérito de una llamada telefónica, nos hemos acercado a lo que es el sector del barrio Azapampa, exactamente en la calle Real y pasaje Los Héroes, donde nos indicaba que se había suscitado un robo. Es por ello que nos hemos dirigido de inmediato y donde efectivamente hemos encontrado a una pareja de enamorados que aparentemente se encontraban en estado de ebriedad, quienes nos indicaron que minutos antes tres presuntos delincuentes les habían abordado y les habían quitado un celular exactamente a la mujer. Es por ello que con el patrullaje integrado se han dado rondas correspondientes donde se ha logrado ubicar a uno de los presuntos delincuentes, donde los agraviados le han reconocido. Es por ello que se les ha trasladado a ambas partes a la comisaría del sector para las diligencias del día.